Para ser un aimara legítimo acá, primero hay que tener su lengua propia, que sepan crear animales, producir la tierra, construir sus casas. Aquellos son aimaras, porque de esa manera van a autosustentarse. En mi casa donde vivía, se pudo arreglar y ofrecer al turista alojamiento y comida. Resultó eso y ya voy para tres años atendiendo visitas, que jamás habían visto esta zona. Le ha gustado siempre. Han encontrado los lugares maravillosos, estar al lado de las llamas, hasta llegar a un lugar donde se van a pastar y hay turistas que son buenos para caminar también, salen a conocer más arriba. Los senderos están hechos, están habilitados ya y salimos a caminar. Por este mismo camino hay ruinas, ancestrales, donde han llegado los primeros aimaras y así hemos estado dando vueltas todos estos tiempos. La cultura de los aimaras es en definitiva muy fascinante, porque son increíblemente a la tierra y la tierra. O sea, como ellos pensaban, todo está en relación con el cielo y la tierra. Y por ejemplo, se ven sus herales, las estrellas y las estrellas, están bien y las estrellas. Y es muy fascinante ver eso, como se encontraron la creación de los mismos. Y es un buen camino, la gente, solo con estas tierras. ¡Suscríbete al canal!